en tiempo compartido. Conducción, Alfredo Martínez. Producción general, Claudia Olivera. Redes sociales, Enzo Glosada Carbone. Mesa técnica de sonido, Rubén Darío Sánchez. Mesa técnica de streaming, Mariela Bustamante. Con la fuerza de la radio y con la energía que caracteriza a este equipo, desde este momento y hasta el mediodía, hacemos el recorrido juntos en NDR, la radio. Estimulan, acompañan y apoyan este proyecto. Omar Echeverry, SRL. Hoy, como ayer y como siempre. Con fiabilidad, solidez y experiencia. Molino Santa Margarita. Sembrando años de buena harina. Cosechamos tiempos de satisfacción por la calidad de nuestros productos. Plásticos Navarro SRL. Para sus productos, Blast. Tu bazar en plásticos de excelencia. Distributor exclusivo, Cadi. Copesnet. El servicio full que te permite volar por la red. Nocito Constructora. Nacimos con simplicidad de Villa del Parque. Hoy somos exponentes del desarrollo inmobiliario en la ciudad autónoma. Gasron y SRL. Exportación de miel a granel y cera. Con la fortaleza de los Thierry, Rodrigo y Nicolás, consolidan y expanden la tradición familiar. Del remanso, cercano y natural. El sitio ideal para vivir verde y natural. En equilibrio entre lo urbano y lo rural. Con criterios urbanísticos, éticos y estéticos. Tiempo compartido. La propuesta que se elige todas las mañanas. Donde el mensaje se potencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ya comenzamos una nueva semana del mes de abril. Por cierto, la primera completa. Y venimos a hablar del tiempo para el día martes 5 de abril. Que llega con condiciones estables en gran parte de la Argentina. Pero atención, porque a partir del día martes arranca un periodo húmedo. Afectando al centro del país, también al norte. Lo que trae el aumento de las temperaturas. Situación completamente distinta en el extremo sur de la Argentina. Donde ya les voy a estar contando con detalles. Pero se esperan algunas lluvias, algunas nevadas también. Distinta totalmente la situación. En el noreste y litoral argentino seguimos hablando de inestabilidad. Con chances de lluvias y tormentas. Algunas pueden ser localmente fuertes en la provincia de Formosa. También en Misiones. Gran parte del día se va a mantener esta inestabilidad. Ya que desde la madrugada comienza a aumentar la nubosidad. Sin embargo, las mínimas serán de 18 grados. Y máximas de entre 26 a 27 grados. No se descartan los mejoramientos recién hacia el final del día martes. En el centro del país, el viento del sector nordeste. De momento, rotando hacia el este. Aporta este aire húmedo. Aumenta la humedad. Y trae un repunte de las temperaturas. Principalmente las máximas. Ya que si vemos en pantalla. Las mínimas van a estar entre los 8, los 9, 11 y 12 grados. El ambiente va a ser fresco. Durante las mañanas y durante las noches. Es decir, el abrigo sigue siendo nuestro gran aliado para el día martes. Pero hay una muy buena amplitud térmica llegando a una máxima de hasta 27 grados. Todo esto con la ayuda del viento y el sol que dirá presente en las provincias que forman la región centro. Estabilidad lejos del uso del paraguas. Atención porque en el centro de la provincia de Buenos Aires. Durante las primeras horas de la mañana. No se descartan algunas heladas localizadas. Seguimos hablando de estabilidad en la región de Cuyo. Miren este sol totalmente radiante. Espléndido. Para aquellos que les gustan estas condiciones seguramente les sacaré una sonrisa de oreja a oreja. Con unas mínimas de entre 9, 10, 11 grados. Seguimos hablando de un ambiente fresco durante las mañanas, durante las noches. Así que abrigo, una frazada en la cama también. Pero durante la tarde, ¿por qué no aprovechar el sol y tomar unos mates? Porque la máxima llegará hasta los 28 grados. Lejos del uso del paraguas y lejos de hablar de las lluvias. De momento para el día martes. Si nos vamos al noroeste argentino. Si bien vemos un cielo soleado a parcialmente nublado. La franja central puede estar afectada por inestabilidad durante gran parte del día. No se descarta alguna lluviecita aislada. Pero el termómetro no se va a quedar atrás tampoco en esta región. Con máximas de hasta 27 grados en Catamarca, en La Rioja, algunos grados menos en el resto de las provincias. Pero con este ambiente cálido que va ganando terreno. Y todo indicaría que durante los días restantes de esta semana, tanto el norte como el centro argentino se van a mantener con estas condiciones. En tanto que si hablamos de la Patagonia, tenemos que hablar de dos situaciones completamente distintas. Ya si miramos las temperaturas nos damos cuenta. Porque en el norte las máximas van a llegar hasta los 27 grados. Si bien el día lo van a arrancar bastante fresco y lo van a terminar también de esa manera. El sol va a ayudar a que lleguen a esas máximas. En tanto que en el centro un cielo parcialmente nublado con poca amplitud térmica. Una mínima de 11, máxima de 16 grados. Y en el extremo sur ya hablamos de frío. En el caso de Tierra del Fuego con una mínima y una máxima de tan solo un dígito. Y muy poquita amplitud térmica. Mínima de un grado nada más. Máxima de 4 grados. Una situación similar para las Islas Malvinas. Y todo esto se debe a que en zona cordillerana y precordillerana no se descartan las precipitaciones en forma de lluvia y nevada. Viento del sector oeste que va a estar afectando al extremo sur de la Patagonia y también al centro. Y que va a traer un aumento de la nubosidad y no se descarta la inestabilidad en estas tres provincias para el día martes. Y te recuerdo que si necesitas más información podés ingresar a infoclima.com y seguinos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias chicas. Informe largo y mandé el de todo el país. ¿Cómo les va? Y nos escuchan de todos lados. Está bien. Buenos días a todo el equipo. Un agradecimiento muy especial. No solo a todo el equipo por el esfuerzo que hizo ayer, por la onda que puso y por toda la energía que dispuso para bancar la situación que estábamos viviendo a propósito de las dificultades en el streaming. Y muchísimas gracias también a Rubén Ballesteros y a Gastón Velasco que hicieron posible la solución del problema. De manera que todo parece indicar que están las cosas en orden y que vamos despacito ya entonces con nuestra transmisión de streaming en forma absolutamente normal. Bueno, saludo a todo el equipo, Darío Sánchez, él tiene a su cargo la mesa de streaming, la mesa técnica de streaming. Buenos días Darío, buenos días Amaru también, ella tiene a cargo la mesa de streaming de video. Claudia, nuestra productora general, anda por allí haciendo llamados. Y Enzuki, hola Enzuki. Buen día, ¿cómo va? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, acá estamos, arrancando de a poquito la mañana. De a poquito, ¿no? De a poquito, un poco movida, bueno, se están solucionando las cuestiones técnicas, pero de a poquito arrancamos. Le vamos dando de a poquito la vuelta que estamos necesitando. ¿Me vas a contar, por favor, qué pasará con el tiempo? ¿Qué se dice? Ya lo dijo, pareciera haberlo dicho todo Rocío, pero a ver. Pero vamos a hacer puntapié en Navarro, que acá la compañera, bueno, nos contó todo acerca del país, pero nosotros vamos a hacer hincapié en Navarro. Bueno, en este momento, 7 grados la sensación térmica, ¿sí? La temperatura lo mismo, una humedad del 77% y vientos de 5 kilómetros por hora. Está despejado, ¿sí? Va a estar tranqui, va a ser un día parcialmente soleado, pero bueno, venimos de una racha de un poco fresquito, tanto a la mañana como a la noche. Es medio raro el tiempo, ¿no? Es medio raro. A mí me pasó que ayer tuve frío todo el día, después salí a la calle y tenía calor, estaba raro. Es medio raro, van a tocar máximas de 26 grados, que es un número, viste, elevado también en comparación a lo que venimos vivenciando, porque recordamos que, bueno, marzo fue un mes bastante fresquito en comparación. Yo estaba leyendo una publicación ayer que decía que se esperaba uno de los inviernos más fríos de los últimos 15 años. Así que, bueno, marzo fue un mes que ha traído frío y si es así, no tengo dudas de que pueda llegar a pasar. Con respecto al panorama semanal, como he dicho, hoy tocan máximas de 26 grados, mínimas de 9. Mañana 6 de abril va a ser un día muy similar, con 26 grados de máxima también, pero 12 grados de mínima. El jueves 27 grados. De a poquito van subiendo las temperaturas, ¿sí? Excepto el fin de semana, que ya llegando el domingo arrancarían las posibles lluvias con un descenso de temperatura. Pero va a ser una semana tranqui, más primaveral, como te digo, 26 grados promedio, 27, y mínimas que ronden los 12 grados. Bueno, así que podríamos disfrutar, decir que podemos disfrutar. Sí, podríamos disfrutar. Es como un paréntesis al fresquito que nos trajo marzo y que los primeros días de abril también nos dieron. Muy bien, ¿nos recordás dónde estamos, por favor, Izuki? ¿Cómo no? Estamos en calle 30, número 436, entre 9 y 11, de acá del pueblo San Lorenzo de Navarro. Podés escuchar nuestra programación, sintonizando la FM 90.5, en lo que es el radio de Navarro Centro, o la 92.1, en Villa Mall y Las Marianas, agradeciéndole siempre a Carlos Tierno y Diego Regiardo. Muy bien, los saludamos especialmente, claro. A su vez, nos podés buscar en nuestra página web, que es www.nbrlaradio.com.ar, en Facebook, nbrlaradio, FM 90.5, Instagram, Twitter y YouTube, nbrlaradio, y también te podés descargar nuestra aplicación desde la Play Store, que es nbrlaradio. Los teléfonos son el fijo 430-345 y el WhatsApp, en el cual nos podés escribir o mandar un audio, es el 2227-5398-56. Genial, Izuki, vamos a avanzar con la agenda, ¿qué es lo que hay, por favor? A partir de ayer, lunes 4 de abril, el Cádiz ha cambiado su horario, es decir, abren sus puertas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hasta las 16 horas. También, a partir de ayer lunes, las sucursales bancarias cambian su horario de atención al público, de 10 de la mañana a 15 horas. Todos los miércoles, recordamos que 20-30 horas hay clases de tango en el club atlético, de la mano de María y Quique. Este sábado 9 de abril, a las 17 horas, la apertura de talleres en la sede de la Asociación Criolla Argentina. El 9 no comienzan los talleres de la asociación, sino que es la presentación de la escuela, ¿bien? De los artes y de los oficios, para que conozcan a los profes. Luego hay una cantina y, como dicen Raúl, corran la mesa, que arranca el baile. Corran la mesa, arranca el baile. También, el mismo sábado 9 de abril, una gran feria cultural y productiva desde las 16 horas en la sede de la UTEP, en calle 9, entre 34 y 36. Y recordamos que tanto sábados como domingos se llevan a cabo los vuelos de bautismo en el Aeroclub, los mismos tienen una oración aproximada de 15 minutos. Son divinos. Sí, y si querés sacar un turnito, podés llamar al 11 24 68 85 00. Bien, recordemos que el próximo sábado Raúl Finucci estará en esta radio haciendo su programa como lo hace habitualmente cuando nos visita, ¿no? Así que va a ser un gran placer el próximo lunes recibir a Daniela y a Raúl. Epidemiológicamente, ¿cómo estaríamos? ¿Podemos decirlo? Sí, epidemiológicamente, ahí me está cargando el flyer que ha compartido la Municipalidad de Navarro. Al día de ayer, cero casos nuevos activos, ¿sí? Un total de ocho casos activos, 43.624 vacunas aplicadas hasta el día de la fecha y cero internados, ¿sí? Como digo, repito, son ocho los casos activos, un número bajo. Bueno, también podemos contar que son recuperados ya 3.697 pacientes y han fallecido 45 personas. No sé cómo vendrá también el tema con el frío, ¿viste? Que esto también del cambio de clima suele hacer que muchos nos refriemos, hay que estar al tanto. El tema de la gripe empieza también la vacunación antigripal. Hay que decirlo igualmente, ¿no? Y sí, los síntomas también, ¿viste? Son, dejaron de ser tan particulares lo del COVID como el, no sé, las modificaciones en el gusto o en el olfato. Y también ha pasado a ser muy similar a una gripe, así que, bueno, hay una varilla, me parece, muy delgada para determinar si es un caso activo o no. Pero, bueno, en este momento son ocho los casos activos, cero los internados, que es un número lindo. Así que, bueno, nada, seguiremos tondeando el panorama. Ayer el municipio de Navarro, la dirección de políticas de seguridad de la municipalidad de Navarro, llamó a una conferencia de prensa con el objeto de informar que está abierta la inscripción para los choferes de la policía. Es decir, se abre la inscripción para que se incorporen 16 agentes que pasarán a depender del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, pero no portarán armas y sí tendrán a su cargo los vehículos y son solo conductores de vehículos. Así que está abierta la inscripción, hay que hacer un curso, hay pocos requisitos. Entonces vamos a hablar con el señor Recaite en la mañana de hoy de esta cuestión para ampliar la información. Y también tenemos que decir que hay muchísima actividad en el orden nacional y muchísimas discusiones. La interna en el gobierno parece ir perfilándose cada vez más y Infobae ha dicho que, según Alberto Fernández, las críticas de Cristina afectan su plan para frenar la inflación. Bueno, veremos qué pasa. Si hay un secreto del buen éxito, éste reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como el propio. Vamos de nuevo, que es un trabalenguas. A ver, de nuevo. Si hay un secreto del buen éxito, reside en la capacidad de apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como el propio. Buen día. Buenos días, Clau. A mí me encantó. Sí, la frase, hacerlo es difícil. Y sí, pero bueno. Y además lo que está bueno es que está poniendo que... La clave del éxito, no en la perseverancia, en los objetivos, en lo que usualmente... Yo puedo hacer todo. Donde se pone el hincapié o el foco sobre el trabajo, el camino a recorrer hacia el éxito. Y lo pone en... Es moderno seguro. Estoy tirando. Y algo así como... Henry Ford. Ah. Sí, moderno. Industrial. ¿Vos qué pensás de su fin? Sí, me gusta. No soy... Bueno, siempre lo he dicho. No soy muy fanático de las frases largas y que son medias trabalenguas, pero... Bueno, en su esencia me gusta, como vos decís. Después hay que llevarlo a la práctica. Y bueno, pero es así. Sí, Maru, ¿vos tenés una opinión? ¿Vos también, Darío? ¿Qué decís? ¿Está todo bien? Bueno, está todo bien. ¿Vos? A mí me gusta, pero digo esto, ¿no? Me gusta, me gusta mucho. Ojalá lo pudiéramos llevar a la práctica, ojalá trabajemos todos. Ojalá que podamos trabajar todos para hacer de esto una realidad. Es lo mejor que podríamos hacer, pero es difícil, igualmente. Bueno, y tener en cuenta que Henry Ford es el hombre que ha desarrollado con su empresa y demás, un modelo industrial que ha sido modelo para el mundo, ¿no? Con sus pros y sus contras, con sus miradas también a favor y en contra. La farmacia de turno hoy es martes, hoy martes 5 de abril, farmacia 13 GED, calle 22, número 380, entre 107 y 109, teléfono 420-027, desde las 20.30 toma el turno, farmacia Daino, calle 16, número 829, entre 117 y 119, teléfono 430-418. Digamos que la farmacia Navarro ahora modifica, ya no hace, no deja el turno en manos de la farmacia Daino, sino que toma el turnero propio. Sí, en su clip. Déjame recordar que hoy es martes verde, sí, separación en origen. A partir de las 9 horas tocan los barrios Marín, Escuela 7, Plan Federal. A partir de las 11 horas, barrios 05, del Carmen, Porvenir, Arcoiris y Emergencia. Y a partir de las 12 horas, los barrios Polideportivo, Rosedal, Eva Perón y Trocha Sur. ¿Qué sacar? Podemos sacar botellas de plástico y vidrio, frascos y bidones, cartón, tetravic, papel, diarios, revistas y latas. Muy bien, muchas gracias, Enzuki. Por favor. Arrancamos y decimos que con corazón abierto y espíritu solidario, pedimos que nos acompañen en la oración por la recuperación de estos amigos, Milagros Ferreira, el padre Juan Carlos, Isabel López, Edith López, María Rosa López de Tomatis, Nicolás González, María Inés Casado, José Luis Lemos, Aníbal Casco, Jessica Fernández, Esteban Bullrich, Tito Gotari, Cecilia Parra, Osvaldo Pérez Vera, Luis Fersola, Marcelo Tato Sanders, Roberto Andrés Peralta, y pedimos por todos los enfermos, los solos y los necesitados. Si sos potencial donante de sangre, donante voluntario de sangre, te invitamos a llamar al 2272 40 07 06. ¿Qué dice la agenda? Que siempre tiene errores, ¿no? A ver qué dice. Dice que hoy cumplen años Carlos Letieri, Rubén Hansen, Juan Matías Reparaz, Romina Surmendi, Milton Santos, Clarisa Canata, Abelardo Letieri, Jeremia Satampi, Juanito La Regina, Hugo Toto Asconape, Laureano Daune, Angie Oñate Rivelo, Eugenia Benítez, Marcelo Verón, Oscar Sionci, Julieta Ponce de León, Augusto Ezequiel Atencio, María Sol Perrone, Agustina Raffi, Carlos Herrera, Lautaro Guerrero, Argentino Luna, Milagros Muche, Gabriel Herrera, Mabel Chotro, Máximo Gandolfo, Rogelio Natalini, Santiago Costa Paz, Jenny Molina, Yelvio Alokati Cormac. Saludísimos para todos, aniversario de todas de Emilia Herrera y Raúl Díaz, de Susana Banegas y Rubén Cejas, es el día de San Vicente de Ferrer, predicador, y aniversario de la Semana de Navarro, un diario como la gente. ¡Ay, bien, bien ahí, eh! Muchas felicidades, amigos. Esto es Tiempo Compartido, lo dijimos, lo repetimos, y vamos entonces con todo. Con vos también. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Buscanos como...